Bueno, pues lo primero que vamos a hacer va a ser dibujar una flecha en una hoja. Y luego vamos a poner la flecha en la flecha en la flecha. Y luego vamos a poner la flecha en la flecha en la flecha. Así, para que se sostenga sola, de pie. De esta manera. Bueno, pues ahora vamos a tomar un vaso de agua, como este, que sea transparente. Y pues lo vamos a poner enfrente de la hoja, ¿sí? Y como pueden ver, pues se ve la flecha en dirección contraria. Bien, lo quitamos, hice la flecha normal. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Tengo que cuadrar bien eso ya, ahora sí. Izquierda, derecha. Impresionante, ¿no? Bueno amigos, si les gustó el video, denle me gusta. Comentenlo y compártanlo con sus amigos en sus redes sociales o donde quieran. Si quieren recibir más videos, suscríbanse a mi canal. Y si quieren ver más videos ahora mismo, visiten mi canal. Muchas gracias por su atención. Yo soy Rafa Geck 2013. Y espero tengan un buen día.